Buenas tardes, somos estudiantes del grupo 4 del curso de catedral, que representaremos la obra teatral Locao, de nuestro gran poeta César Vallejo. Nuestro grupo está conformado por Mirina Baitán Rosa Mera Coronado Olivos Luis Eduardo Reyes Gutiérrez Kiara Miseli Chiroque Ramos Estefani Naomi Vázquez Rizos Yadira Norri Chávez Quispe José Jeyner Moreno Quiñones Ninela Marín Pérez Cristian Domingo Ambroso Torres Gabriela Nuestro más grande poeta César Abraham Vallejo Mendoza refleja en su obra el dolor causado por las injusticias sociales. Su precaria juventud y el arbitrario encarcelamiento avivaron su necesidad de búsqueda de justicia para los grupos populares que en aquel entonces eran el anarquismo y el socialismo. El poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza Nació en el año 1892, un día 16 de marzo. Nació en su hogar llamado Santiago de Chuco. Aquel lugar tenía para él un gran significado. Tenía como padre a don Francisco de Paula Vallejo Benítez, el cual era un hombre muy reconocido, ya que tenía la capacidad de resolver los conflictos que ocasionaban los pobladores. Su madre, quien llevaba el nombre de doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. Ella era una mujer la cual se dedicaba a las tareas de su hogar, como también a la crianza de sus hijos. César Abraham Vallejo Mendoza fue el último de sus 12 hijos durante todo su matrimonio. César Vallejo empezó su educación en su tierra natal, la cual tenía el nombre de Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127, para que en el año 1909 viajara a Guanachuco y poder seguir entrenando con sus estudios de secundaria en la escuela llamada San Nicolás. En la ciudad de Trujillo se matriculó en la Universidad Nacional, dando inicio a sus estudios universitarios e interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras, pero con el paso del tiempo tuvo problemas económicos y por esa razón abandonó sus estudios. En el año 1913 volvió a retomar sus labores universitarios, pasando asimismo a graduarse en el año 1915 de bachiller con la tesis titulada El Romanticismo en la Poesía Castellana. La ciudad de Trujillo para Vallejo se convierte en gran parte de su vida intelectual, ya que se encuentran diferentes escritores que con el paso del tiempo se convirtieron en el Grupo Norte. Al igual, en ese mismo año da paso a entrar a trabajar en el primer grado de primaria como maestro en la Escuela de la Nación, cuyo nombre es San Juan. Y sin poderse imaginar que entre todos sus alumnos tenía al escritor conocido Ciro Alegría. Siendo él quien nos cuenta muchos años más tarde que César Abraham Vallejo, le parecía de un buen gusto que ellos relataran cada una de sus historias. Al igual que diariamente dialogaban y compartían cada una de las cosas que veían. Con el paso del tiempo, Vallejo pasa por una de las etapas más oscuras y tristes de su vida, ya que su madre fallece en la ciudad de Lima y con todo el dolor y sufrimiento de no poder ir a visitarla, lo destruye intensamente. César Vallejo siempre recordaba a su madre con mucha ternura y admiración, ya que ella era una persona amorosa y sobre todo justa. Con el paso del tiempo, se podía observar que aún le dedicaba estrofas y poemas. Al regresar Vallejo, pudo asistir a una fiesta patronal en el lugar de Santiago de Chu, donde llegaron a creer que estaba involucrado en un incidente y siendo injustamente acusado, lo encarcelan. Asimismo, después de llevar una vida llena de sufrimiento, él decide abandonar nuestro país y viajar al extranjero. Siendo así como llegó a una de las ciudades más bonitas del país de Francia, llamada París, donde conoció a su esposa llamada George Pilipart, quien reside frente a su edificio y siendo ella quien se convierte en el motivo y en uno de sus pilares más grandes el resto de su vida. A raíz de ello, escriben Tusteno y Paco Junque, narrando la problemática social. Así como entre las dos orillas, corren el río de Locard, donde representa el Partido Comunista escenificado en el siglo XXI, la cual representa el cierre de las fábricas durante la crisis de 1929 en una Francia de disturbios. Un rumor tiene intranquilos a los obreros de una fábrica metalúrgica, ya que la crisis ha mermado la economía, causando desempleo y cierre de fábricas en varios países. Ahí está, ahí está, cierre fábrica, blocado, blocado. La mayoría de los obreros ya no confían en el gobierno y organizan una reunión en un sindicato para protestar en el ministerio. El escándalo llama la atención del director de la fábrica, quien entra al taller para explicar la situación. ¿Por qué todo se desorden, señores? Mis amigos, desgraciadamente es una consecuencia ineluctable de la crisis económica internacional. Sí, la desocupación es un fenómeno inevitable, fatal. Nadie es personalmente responsable. En fin, señores, desgraciadamente es todo lo que les puedo decir por el momento. Al retirarse, el obrero Raimundo incita a los furiosos trabajadores a tomar acción. Cuando el director dice que la desocupación no es culpa de nadie, él miente. Ellos aprovechan el rendimiento de las máquinas cada vez más rápidas para librarse de los obreros, que ya no necesitan más. Los obreros han construido las máquinas que mañana permitirán a los patrones echarlos a las calles. El ministro Dussault se reúne con los dueños de las fábricas, buscando la conciliación con los delegados obreros. Sin embargo, no llega a ningún acuerdo. En resumen, señor Bruno, ¿piensa usted como el señor Richard que nada puede hacer contra la reducción de su producción? En lo concerniente a la disminución de los salarios, me gustaría tener igualmente una idea de conjunto en ese aspecto. Antes de retirarse, Braque, uno de los patrones intenta persuadir al ministro de quebrar la huelga. Reflexiones sobre lo que va a perder si usted abandona la cartera. ¡Qué fiasco para los colegas, para la familia y para el partido! Pero Dussault se niega y amenaza con renunciar al ministerio. Cumpliré con mi deber y haré justicia con toda imparcialidad. Finalmente, Braque recuerda a los chantajes. Bien, en cuanto a mí, mi querido Dussault, lo que voy a hacer es protestar su letra en el banco de crédito. ¿Qué? Pero miserable, creí en un mínimo pudor de su parte. Le pago en la misma moneda un capricho. Mientras tanto, los obreros afuera del edificio donde los delegados se reúnen con los patrones para discutir el futuro de ambos bandos, Le Black aparta a uno de los delegados y le propone traicionar a sus camaradas. Ponga más atención, Duplexi. Hay ocasiones que no se presentan sino una sola vez. Piénselo en ello, créame. Duplexi rechaza repetidas veces la oferta, pero el blanco amenaza y hostiga hasta que finalmente en progreso su hermano con 25.000 francos. Y todo parece estar perdido para los obreros. Se va a anunciar los resultados de las entrevistas de los delegados obreros y el ministro de trabajo. Desde el inicio, Lenar espera con ansias que se desate la huelga. Cuando finalmente llega a los delegados, se da lectura al informe de delitos de anuncios e interrupciones. Camaradas, como ustedes saben ya, no hemos obtenido nada, nada de los patrones, absolutamente nada. ¿Y qué hace el ministro? ¿Qué hace el gobierno? Por lo demás, nuestra entrevista con el ministro ha sido muy breve. ¿Para qué repetir las razones y los argumentos de siempre? Los obreros intentan apaciguar y convencer a la masa de no seguir con violencia. Pero los huelguistas empiezan a dar discursos donde exponen sus penurias por falta de trabajo y bajo salario. Y esto avivó más la llama de la revolución y adelantó el inicio de la huelga. Todos a la huelga. Coraje, camaradas. En una vivienda cercana, dos niños lloraban de hambre. Su madre intentaba mantenerlos en calma, mientras el padre sale a pedir prestado 100 francos para comprar alimentos. Oh mi amor, tranquila. Papá ya va a venir y va a traer leche, huevos, carne. Hay que esperarlos, por favor. Sus amigos regalan dinero. Yo doy 5.000 francos a las chicas más bellas. Hay varios grupos de obreros en las grandes puertas de la fábrica que escuchan el anuncio que presentan sobornos. Camarada, la huelga por fin terminó y ganamos. Ya que 5 madrugadas de huelga, se logró firmar el acuerdo de no cerrar las fábricas y no disminuir los salarios. El corrupto Ministerio de Trabajo tenía una guerra civil y se vio obligado a capitular. Sin embargo, aún se siente un ambiente lujubre. Finalmente, la fábrica reanuda su funcionamiento y entonando la nacional, los obreros ingresan a trabajar. ¿Cómo podemos contextualizar lo que Vallejo plasmó en su obra El Lockout en la actualidad? Pues bien, el Perú no ha sido un país ajeno a actos de corrupción. Y no es ajeno actualmente a actos de corrupción. Y como hemos podido observar a través de reportajes televisivos, con evidencia, con sustento de investigación, con pruebas fehacientes, verídicas, donde se han visto los actos de corrupción de parte de distintos mandatarios de este país. Y se ha visto cómo se ha repartido el dinero de miles de peruanos, con los recursos naturales de este país también han sido vendidos. Y esto ha traído consigo la indignación de miles de peruanos, las cuales ha traído consigo las manifestaciones, las protestas, las huelgas, que si bien es cierto, como consecuencia, han habido heridos, han habido muertes y han habido pérdidas importantes. Sin embargo, ese ha sido un llamado a los gobernadores, a los gobernantes de este país, de que si bien hemos tenido pérdidas lamentables, que cuando el pueblo está unido, el pueblo es el que deciden, que cuando el pueblo está unido, no es vencido. Bueno, para ya poder dar por finalizado este documental, podemos decir que el lockout es también un llamado a la resiliencia, que después de haber pasado por sucesos bastante dolorosos y complejos, podemos observar en los trabajadores cómo se unieron otra vez para poder mantenerse en su trabajo, en su puesto laboral, y así seguir subsistiendo. Cabe resaltar que aquí el ilustre y célebre César Vallejo manifestó en este grupo los valores con los cuales él fue inculcado desde pequeño. Cabe también resaltar esas actitudes y aptitudes que él tenía como persona y que los pudo plasmar en esta obra. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.